Vamos a empezar la noche del mojón. Vamos a ir. Ya ni me acuerdo de nada. Por cierto, me dejé. ¿No? Esto es personal. Me ha dado el marido. Llévate esto. Diseño de zombi. Los cuchillos cuando se usan hay que recogerlos del cuerpo cuando se mata el zombi. Y me dejé uno donde está el zombi ese de fuego. Que no sé si estará allá. Pues yo no estoy relajado ahora, ¿vale? Y ahora mismo no estoy relajado. Voy a ponerse de vida. Lleva roja. Verde no tengo. Me voy a llevar cuchillo este. Esto lo voy a guardar. No, no es porca gris. Es porque no tengo ganas de morir. Vamos a ver. Hay cosas que nos dejamos por ahí. Me gustaría donde estaba el helicóptero que se estrelló. Tenemos que ir a la sala de registro y todo eso también. Es que si no... Espérate, si por aquí no hay... Ahora mismo. No sé si voy a poder entrar aquí. No sé si no hay que ir a la sala de registro y no hay que ir a la sala de registro. Ahora tengo que coger... Nos dejamos en la biblioteca. Lo del libro, ¿te acuerdas? Me fui a la biblioteca y pasé del libro. Esto me ha faltado el maniol. ¡Ah! bien, bien, quédate ahí atrás si, le veo la tatua, me lo dejé en la biblioteca por aquí había una hierba también ¿dónde está la hierba? tendría que poner el fusible creo que el fusible lo cogí, ¿no? ahora la puerta es ahí, pero tengo que dar la puerta ala, me lleva alguna, pero si acaso le guardo cintas, vale, tengo dos cintas componente electrónico debería ir a por ¿cómo se llama la biblioteca? aquí se va a la oficina oeste por aquí, ¿no? y a la biblioteca biblioteca es de arriba, ¿verdad? es desde arriba la puerta está de aquí arriba ¿qué dices? no, tío, no 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 ha usado el cuchillo porque me ha pillado por detrás al hijo de puta bonito perro ¿por qué me tiene que pasar? todo a mí ahora puedo coger nada no puedo coger ¿por qué me dijiste cosas? voy a dejar la tabla y es una cosa no 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 ¿Qué hicisteis? Este mordisco no debería haber pasado No, 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 no flores carmes vale, esto tiene una cosita aquí como ha pasado con el 8 y nos quedamos abajo no hay nada aquí ya nada, está en azul vamos a dejarlo ahí debería curarme porque estoy en peligro creo que el próximo mordisco me mata así que voy a curar porque el próximo mordisco me va a matar vamos a poner el fusible este vamos a ver estoy aquí aquí está el fusible hay un montón de salas podría ir por las cuartas de vigilante hay que seguir por aquí y por aquí voy a dar más vueltas todavía depósito de seguridad no tengo esa mira todavía puerta cerrada será la de la llave la otra llave me tienes que ir por por donde el accidente no, aquí no era maldito, estoy jodido ahí había otra cosa también la biblioteca lo de la escalera, ¿te acuerdas? ¿dónde era eso? ¿lo del accidente? ah, no, es del otro lado ¿te has dormido o qué? sí vale vale, por aquí porque hay gente vale tenemos que correr aunque aquí viene Jargo en la oficina oeste ¿sabes? vale vale, aquí está esto colócate perro basta ¿por qué no funciona? que no funciona esto no se baja oficina ¿hay algo? me he dejado algo en la oficina creo que está en la habitación muy bien está bunch ¿no? ¿no? aquí está ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿No puedes pasar por aquí? ¿Qué va tan mal esto, tío? La manivela La pórbora La pórbora ¿Por qué no se baja? ¿Por qué no se baja? No se baja Tengo la manivela esta, ¿de acuerdo? La manivela ¿Dónde estaba eso? Lo del arma de la manivela No puedo ir por aquí Y entrar aquí Lavajos El almacén este ¿Dónde estaba la de los lavados? No me acuerdo, tío Vamos a ir mirando puertas Vale Vale ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a poner Ah, que no llevo la tabla Es un malo dentro de bude Oh, tía Joder Wow, estoy quedando sin balas, colega Oh, tía Vas a levantar A tomar por culo Oh, tía Es que no puede ser Es que no puede ser, tío No tengo balas No tengo balas, colega No puede ser Sí, se llama Claire Me he gastado todas las putas balas, tío A ver qué cojones hago ahora No tengo balas No tengo vida No tengo nada No sé Es que no sé dónde estar, tío Es que Es que aquí he cerrado las ventanas, tío Pero es que solo me quedo una madera Ahí había algo en el suelo No sé qué No sé No sé Ya no voy a poder, tío Como no me den balas, no voy a poder Buah, ya soy de mierda por ahí Y como no me sé, las iniciales de las putas mierdas esas Pues no puedo coger nada de los putos armarios Aquí ya Aquí no me he dejado nada ¿Qué nadie hay, tío? ¿Qué es ese? Ese se va a levantar, tío No tengo balas ¿Dónde estoy? Que no me ve Ese se va a levantar en algún momento, tío A ver, me dais uno de pólvora nada más Vale Espérate, que no me he tirado el arma ese No me he tirado el arma ese ¡Hijo de puta! No me he tirado el arma Lanza granadas Es algo así Uf, granadas ácidas Voy a guardar aquí una vez, ¿vale? Ya, toma por culo Vale Vale Se supone que los... Los leakers esos no me oyen O sea, no me ven ¡Hijo de puta! Se ha levantado la hija de puta Se ha levantado la hija de puta al final, colega La que había todo el juego ahí sentada La que le había todo el juego ahí Lo he dejado el hueón ¡Ah! 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 ¡Aa! ¡Ah! 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 No sé ni dónde está. La hierba. La hierba. Circular interna. No entrar en la ubicación interna de la suministro, combinación de tres cifras de la caja ignífuga pasa de la oficina 2F, la oficina oeste 1F, planta 1, planta 2. La copiación es izquierda 9, derecha 15, izquierda 7. Vale, ¿este es? ¿Es la de la oficina oeste? ¿No? Porque no es de la 2. Oficina oeste. Oficina oeste. Esta de aquí. ¿Verdad? Solo es de esa, la llave. La combinación. Digo yo. ¿Verdad? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? No, 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 no. Buah, ahora seguro que algún muerto de esos tiene las mierdas. Inserta la de aquí en el USB port. Para coger la ametralladora es. Necesito un pen. La pila esa no sé para qué. Necesito volver, ¿vale? Hacía la mierda de munición, tío. Ahora está la asquerosa esa ahí abajo. Pero la voy a reventar con una mierda a estas. ¿Vale? Pues sí, pregunto. No sé qué más. Vale, estaba lo de la munición. No me acuerdo qué había. De puta, cómo se ha levantado esta al final. Vamos a coger todo lo que podamos y vamos a la caja fuerte. No, por aquí no era, coño. No, no. ¿Qué pasa? Y luego solo, conforme te iba viendo, te daba munición. ¿Te acuerdas? Aunque estuvieran difíciles. Para que no te quedes sin munición. Estaba la pila, la granada y el spray. Oye, pues esto me hace falta. Es el que vení y volví a tomar. Porque el spray me hace falta. ¿Dónde está lo del spray? ¿Aquí? ¿Aquí? Ah, mire. Está aquí la pila, no sé para qué es. Pero bueno. Voy andando, ¿sabes? Porque si me escuchan eso, mejor yo. Si me escucho al bicho ese, adiós. ¿Aquí sí? ¿Aquí sí? ¿Aquí sí? Esto lo guardo. Esto lo guardo. Tengo la cizaña esa. Pero no sé. Cizaña. No sé cuándo lo usaré más. No sé cuándo lo usaré más. Vale, vamos a coger lo que nos queda. Y volvemos a la caja fuerte esa, ¿vale? A ver lo que hay. Hemos cogido todo y falta lo de la armería, el arma este. Falta el pen ese que estará más delante. No lo almacena, a lo mejor puede ser. Vamos, ahora no. ¿Qué quieres, pichorra? Estamos jugando a los zombies. ¿Ayudas? ¿Has jugado a los zombies? ¿Eres un zombie? ¿Has jugado? ¿Has jugado esta noche? Un ratico. Y esta tarde también. ¿Eh? 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 Vamos a ver los zombies. ¿Vamos a ver los zombies? A ver los zombies. Los zombies. No me dejes. Déjame. Es buena que no debiera haber aquí nadie, pero bueno. Momo, por favor. ¿Ya? ¿Pero qué tira por aquí? Esta está va a cerrar. Ah, no se puede ir a la oficina oeste de aquí. Vale, vale, vale. Hola. Momo todos los días. Si fuera hoy nada más. Todos los días, todas las horas y toda la tarde. Toda la mañana. Toda la noche. Vamos a ver cómo era esto. Chiquilla. Izquierda 9. Derecha 15. Izquierda así. Descríbelo. Bueno. 9 izquierda. 9. Derecha 15. Izquierda 7. Hostia. Riñonera. Hostia. Hostia, cuántos espacios. Oye, cuarto he revelado aquí. Faltan cosas, ¿no? Había otra caja. ¿Dónde era la otra? Ah, la otra caja era yendo a la sala. Vamos a la sala. Y en la planta de arriba estaba la... No sé si será la misma, ¿no? O será otra. Ponía esta en verde. Será esta nada más, ¿verdad? Primo. Vale. Debo darme prisa. Es que no ponía en verde esa nada más. Nueva izquierda. Quince derecha. Siete izquierda. No. Este es el diferente. Este es diferente. Este es diferente. Voy a ir a coger algo de vida, ¿no? Bueno, llevo vida, es verdad. Llevo vida, llevo vida. Llevo el tablón ese también. No hay tablón aquí, ¿no? Ay, mía, hay aquí más tablas. Tengo para grabar una vez nada más. Si no, no estoy contando una mierda. Vale. Seguimos arriba. Seguimos arriba. No sé a dónde voy No sé por qué tira por aquí Ah, vale, esto para bajar la planta Pues no puedo dejar de jugar Hasta que pueda guardar ¿Cómo te quedas? ¿Por qué no quiero gastar ese último, así? Ah, tenemos que ir donde está El ícler ese de los cojones Ahí No me oye, no me oye No me oye Vale, no me oía, vale Pero es que no podía pasar Claro, es que es el tema No te oye, ve con cuidado Pero a ver cómo mejor le pasa Mira, otra puta llave de estas No encuentro ninguna llave Falta la verde todavía Pues aquí la mierda está Pues ya no hemos pasado el juego ¿Qué te parece? Sala principal Pues no me ha abierto el caja fuerte ¿Por qué aparece esto aquí todavía? Ah, no, ahí está la otra Vale, vale Es que vamos a tener que ir No me ha abierto el caja fuerte No me ha abierto el caja fuerte El gordo corre Coño, ¿por dónde ha sido que he ido? Es que falta todo esto, tío Toda la planta aún Entonces sí que me ha salido Un montón de gente Que te he dicho Que me he quedado sin bala Y ahora la planta 2 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Había ventanas, un montón de ventanas abiertas, no me acuerdo dónde era. Lavabos. Has ido por aquí, verdad? No me acuerdo. O era la segunda planta, a lo mejor era la segunda planta. Ah, aquí están estos aquí. No me acordaba que están esos hijos de puta ahí. Está bien, es porque no se cierra. Yo he visto cerrarse esto. Entrar no podemos entrar. Y si voy por aquí es donde voy. Ah, lo de la sala de registros. ¿Qué son estos? Sala de operaciones. Creo que era por aquí. Era aquí, verdad? Ah, ¿verdad? Ah, Paco. Vale, se me ha acabado Eso no está cerrado Perra Perra Estoy gastando demasiado de esto, ¿sabes? Perra Hay demasiada gente Bien, tenemos las dinamitas Vale, estoy La lloro verde Cerra de seguridad Vale, tenemos que ir por ahí Tenemos un explosivo, ¿vale? Tenemos un explosivo A la parte de arriba Algo que hay a la derecha Derecha, izquierda ¿Por qué siempre me equivoco? No Ah, es que no se puede ir Por ahí, joder Siempre me equivoco Porque no veo la raya esa Eso va a liar, ¿vale? Tengo la hierba Voy a guardar la hierba Vale, ya puedo guardar esto Puedo guardar esto Y esto lo voy a dejar por si acaso Esto lo voy a dejar por si acaso No tengo ni una bala No, esto lo voy a dejar Ah, que tengo dos huecos nada más Los otros no están todavía Quizás que tenía más O sea, que va de dos en dos Vale ¿Dónde hay que ir? Arriba 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 se iba desde la biblioteca A ver lo que aguantamos Si no, pues se ha tomado por culo, ¿sabes? Borro el juego A ver, las armas infinitas las tengo ahí guardadas Las puedo por cuando no quiero Pero que... Ah, espera, a ver lo que pasa Aquí se va a liar Aquí me van a empezar a salir ya los grandes Oh, qué susto me va a dar desde las manos Mira, mira, mira la música, ¿eh? Cómo será que llevo ya eso No, qué pasa Ah, la pila ¡La pila! Va a faltar la pila, ¿verdad? Espera, espera Pirru Voy a dar la vuelta por aquí ¿Dónde está el tío que no lo ve? ¿Dónde está el tío que no lo ve? No veo al tío Se habrá metido detrás de un... De uno de esos que se mueven Está la por ahí metido Unas vueltas estoy dando ahí por la comisaría Vale Pila Combinar Vale, ya lo tenemos Volvemos Volvemos arriba Espera, tengo sed, ¿vale? Que aquí no hay... Cortes ni nada publicitarios Espero que haya cintas Y de todo eso allí Con ahora ahí Que haya algo Ah, aquí viene Que estaba arriba Que estaba arriba Oiga Porque tengo cálculo allá A ver, a veces me sobra también, ¿eh? También depende de la gana de ver algo ¡Curri! Que explota ¡Hala! Ha llamado a todo el mundo ¿Qué? Las he escuchado, ¿verdad? No se levanten esto, por favor No No Te levantes Cuando coja esto, ¿verdad? Cuando coja esto ¿Está por ahí? ¿Dónde está? ¿Quién es este? Ese no era el que ha corrido ¿Vale? ¿Qué pasa? Esta es la del ángel, ¿no? Muchacha, arco y serpiente. Muchacha. Arco. No sé qué cojones era, sí. Vale, tenemos los tres medallones. No vamos a poder salir de aquí, ¿vale? Voy a intentar salir por la puerta de ahí. Si salgo por esta puerta, está la biblioteca. Cerradura vial. Me caga los pantalones. Es que me ha cerrado la puerta, el hijo de puta, para que no tirva ya. Ahora va a salir todo. Ahora va a salir todo. Letra. No. 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 Gracias por ver el video. Voy por aquí. Voy por aquí. Voy por aquí. ¿Estoy solo? ¿Se me lee? ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Se ha jodido esto? ¿Hola? ¿Hola? ¿Miquela? No sé, aquí pone que estoy en directo, ¿vale? ¿Miquela se habrá muerto ya? Vamos al nuestro. A ver si no sale ninguna por aquí y puedo salir por este lado, por la sala de espera de la biblioteca. No, no se ha jodido, estaba bien. ¿Qué? No. 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 Niña, niña, hola Que te oigo, te digo, te leo Y yo te estoy hablando Me estás a la hipnopia Cambia de modo, ya te he dicho que cambie Sí, te he leído y te he hablado Vale, este señor lo vamos a dejar aquí muerto ¿Qué lleva el fin? Estoy jodidísimo, eh Ah, vale Vamos a dejar No, no, no podemos dejar nada Vamos a Iba a coger algo, no sé Ah, lo de la mierda Si te leía Si te leía ¿Qué? Por favor Si, ¿no? Mira, mira, ahí sí viene el gordo Ahí viene el gordo Parece que lleva el subsuelo Qué hija de puta ¿Para qué te metes ahí? Sí, sí, Marvin Marvin, está muertísimo Es que le ha arrancado un trozo de carne Venga, tenemos que ir a un hospital Qué hospital Si está infectadísimo Ambos sabemos cómo termina esto Sal de la ciudad No puedo dejarte aquí Claire Por favor Vete Hazlo por mí Vale Por cierto En la comisaría hay un montón de cosas Que no hemos visto Y lo hemos hecho todo, creo Mira, sí Tengo aquí para guardar Me han faltado llaves Yo no sé dónde están las otras llaves ¿Esto qué es? Esto es para algo No es algo así Ah, la válvula La válvula ¿Qué pasa? Mar Goony Aquí estamos con Con Resident Evil 2 Lo que no sé Es si yo lo estoy haciendo bien Porque estoy saliendo, creo De la comisaría Y hay un montón de cosas Que no hemos dejado en la comisaría Mr. Goony Nos hemos dejado cosas No sé si volveremos aquí O es que seguimos aquí Buah, esto tiene muy mala pinta Aquí va a salir el loco ese No tiene que haber guardado todavía No tiene que haber guardado todavía No tengo la puta Por cierto, el arma ese también No lo hemos dejado ahí La ametralladora Aquí hay que volver de alguna manera también No sé Vamos a seguir A ver Lo tengo guardado A ver Lo mismo No estoy en la granada Esto Otra cosa que hay que abrir No entiendo ¿Falta una llave ahí o qué? ¿Qué dices? Hola Hola No grites, loca ¿Qué dices? Ni munición ni nada Tío Qué puta vergüenza, colega Hostia Por aquí es por donde venía El tirantía esa ¿Te acuerdas? Que lo mirabas por la Por la pantalla El monitor Y lo veías venir El hijo de puta O se aparece En el sitio No Ni la tiran Que te lo me va Un niño rata Hola Ahí la niña No quiero No quiero niña Necesitas ayuda Hija ¿Por qué? Está detrás de ti ¿Qué? No ¿Por qué? Dios mío No quiero correr No quiero correr No me gusta correr No se tiran No se tiran No se tiran Que no se por donde Ahí Cojelo todo Perro Espérate Verde Que no puedo Coger eso No puedo Ah coño Que no le he dado Al que tenía que darle Le he dado Al otro Me he dado Me cago en su puta madre No sé ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguien sabe ¿Qué tengo que hacer? Ah No sé ¿Tú ves algo? Yo no veo nada Sí, sí Rápido Jesucristo No Jesucristo Redentor A ver Aquí Esto se puede matar Este creo Está loco Está loco Lo he gastado Todo Señora Tengo que dar Al ojete Mierda ¿Dónde está? Ay Que hijo de puta Que susto me ha dado ¿Qué haces? No quiero ayudarte No se dónde está No se dónde está Joder Joder No se cansa de correr Hijo de puta El que no corre Vuela Mira Hijo de puta ¡Suscríbete! Pues me voy a tirar todas las manos así O te voy a quedar en el ojete Con el mando Está en algún lado el cabrón ¡Qué hijo de puta! Es que eso no vale, colega Es que eso no vale, tío Eso no vale Una hostia ahí gratuita no vale, tío El ojete lo tiene cerrado ¡Oh, que está loco! ¡Es un violador! Se ha ido otra vez, cabrón Voy a moverme, ¿sabes? Para que no me salga ¡No! Pero no quiero ayudarte Que eres muy feo No quiero ir Estás loco No consigo dar en el ojete Le he tirado todo ¿Dónde vas, loco? ¡Adiós! 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 Que viene el ojete Que viene el ojete Tengo que dar en el ojo, tío Pero ya ves Ahí viene el ojete Se ha subido arriba El cabrón ¡Ah! ¡Que no! ¿Pero cómo se ha movido ahí? Joder, chaval Pero espérate, ¿no? Algo no estoy haciendo bien ¿Vale? Pero bueno La va a matar Lo saben, ¿no? Es que no tengo No tengo nada Ahora el momo en el colo ¿Sabes? Ahora el momo en el colo Dos balas Dos balas ¿Vale? Dos balas Dos balas Dos balas ¡Aaah! ¡Corre! ¡Corre! Y ¿Vale? ¡Aaah! No tengo balas No sé que habrá por aquí Si hay algo o no hay algo No sé A lo mejor no lo he hecho bien ¿Sabes? No sé 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 Se me ha llevado mi cuchillo Ya no tengo más nada que tirar Ahora sí que no tengo nada Qué puerta Qué puerta Si es que no veo ni puerta ni nada Si voy a la puerta Iré a por una puerta La puerta que veis No sé No sé Ahí, ahí, ¿dónde? ¿Dónde la oreja esa? Ahí no hay nada No sé, yo creo que aquí había que hacer algo Aparte de disparar, hacer algo más Porque aquí se ha comido todo lo que llevaba Me encanta Vamos a llegar, hemos llegado a las 12 Deja que me mate, ¿vale? Porque no sé... Ah, que hay balas Venga, que me han dado otra oportunidad Que no sé qué me dices, nena Que no veo nada ¿Vale? ¿Qué te vas a jugar? ¿Qué te vas a jugar? ¿Qué te vas a jugar? Que puerta que brilla Que aquí no hay ninguna puerta que brilla Puerta que brilla No sé qué cojones brilla Bueno Vamos a terminar esta noche Cuadrado Cuadrado los tienes Bueno Ya la haremos mañana Pues es que no hay nada He dado 40.000 vueltas He mirado cada centímetro Digo que no hay nada No hay nada ¿No ves que No ves que está El ojo en grande El ojo en grande En el hombro del tío ¿No ha visto que se ha puesto De rodillas cuando le he disparado? Porque le faltaba poco ya Hay que matarlo No queda otra No, que está todo cerrado No hay ninguna puerta, nena Está todo cerrado Que es un boss Joder Es un boss No es que hay varios bosses Recién Bueno Dejamos aquí Mañana vamos a intentarlo pasar Con toda la munición Y veremos Vale Venga gente Vamos mañana A otro directo De fin de gangelo Con Resident Evil 2 remake Chao